Hola, mi nombre es Sonia Machause y en este vídeo veremos cómo utilizar simbología compleja de nivel 1 en QGIS. En la lección 2.3 se enseña a crear símbolos categorizados por periodo y en esta lección nos explicaremos cómo crear diagramas teniendo en cuenta la procedencia de las piezas de obsidiana. ¿Qué necesitamos para realizar esta práctica, esta lección? Pues bien, igual que en el ejercicio final del MOOC, necesitaréis un mapa similar al creado en las lecciones anteriores. Con lo cual, es interesante que para facilitar los siguientes ejercicios, que también necesitaremos crear para el ejercicio final, dupliquéis la capa de los yacimientos. De esta manera, lo que hemos hecho hasta ahora en las lecciones previas, que podéis ver en los vídeos anteriores, no se cambiará. Es decir, tendremos esa capa duplicada con esos yacimientos creados con esa simbología determinada y aplicaremos los cambios a unas nuevas capas. Para duplicar la capa es tan sencillo como hacer clic botón derecho en la capa y duplicar capa. Una vez duplicada la capa, la cambiamos de nombre para que no haya errores entre una y otra capa y la desactivamos, ya que a partir de ahora, todos los cambios que haremos, lo haremos en la capa que hemos creado, que en este caso hemos llamado yacimientos con simbología compleja. La otra nos queda desactivada, pero no ha cambiado y con lo cual podremos crear mapas con simbología simple. Abrimos las propiedades, doble clic, botón derecho propiedades y vamos a simbología. Y lo primero que tenemos que hacer es desactivar los símbolos que teníamos creados previamente en esa capa y deseleccionamos ningún símbolo. Después vamos en este mismo menú donde tenemos simbología etiquetas, vamos a la siguiente opción que pone diagramas y activamos donde pone ningún diagrama que no es lo que nos aparece por defecto, activamos el gráfico de queso. En este caso lo que queremos plasmar en el gráfico de queso son las diferentes fuentes de abastecimiento, desde dónde proceden estas piezas de obsidiana, con lo cual lo que haremos será seleccionar las opciones que tenemos y las añadiremos en los atributos asignados. Por defecto nos aparecen unos colores, unos colores que podemos cambiar, evidentemente, como hemos aprendido en la lección 2.1 y 2.2 para la simbología simple. Y observamos el resultado. Hay diferentes maneras de mejorar el resultado que hemos visto. Por una parte podemos utilizar la simbología categorizada en las fuentes de abastecimiento, que hemos visto en la lección 2.3, y elegir los colores similares para los gráficos de queso, con lo cual las fuentes de abastecimiento tendrán los mismos colores que el gráfico de queso, y es una manera de plasmar la información de manera mucho más visual y más fácil de entender. El problema es que los diagramas son muy grandes y no permiten observar los datos correctamente, con lo cual podemos cambiar este tamaño. ¿Cómo se cambia? Pues tan sencillo como dentro de diagramas vamos a la opción de tamaño y marcamos tamaño escalado, y por ejemplo podemos escalar el tamaño dependiendo del número de piezas analizadas en cada uno de los yacimientos. Para saber el total, el valor máximo del número de piezas, simplemente tenemos que hacer clic en el botán donde pone encontrar. En vuestro caso tendréis la tabla completa, con lo cual el valor máximo será 1047. De todas maneras, seguiremos mejorando el resultado en la próxima lección. Lo que es interesante es que siempre vayamos duplicando la capa seleccionada por periodos, para así sea más sencillo de utilizar este tipo de simbología. Podremos crear diferentes diagramas de queso teniendo en cuenta la procedencia de las piezas analizadas en cada uno de los periodos, sexto, quinto y cuarto milenio antes de Cristo. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el siguiente vídeo.